El río Pamplonita es la principal fuente hídrica de diferentes municipios del norte de Santander. En aras de su preservación, la electrificadora forma parte de un importante proyecto que busca ayudar a mantener con vida este importante afluente para miles de nortes santandereanos. El río Pamplonita es la principal fuente hídrica de Cúcuta y su área metropolitana. Sus aguas han sido inspiración para crear una de las canciones insignias de nuestro país y que en diferentes versiones ha recorrido el mundo mostrando la cultura colombiana. Trabajar de manera conjunta creando relaciones interinstitucionales que aporten a la conservación del medio ambiente en pro del desarrollo de la comunidad es el principal objetivo de la siembra de árboles que se realizó en la ladera del río Pamplonita liderado por Aprendices del Sena. La iniciativa nace desde septiembre del año pasado cuando con la instructora de Dixi Bautista vinimos a ver el impacto ambiental ocasionado por los escombros generados por las constructoras y las personas que hacen remodelaciones en sus viviendas y también por las bolquetas que estaban sacando material de arrastre. Pues se nos dio la idea hacer un diagnóstico y convertirlo en un proyecto. Nuestra tarea consiste en sacar todos esos escombros y recuperarlas sembrando especies vegetales como el hurapo, guadua, yátago, ocobo, ceibatolúa, tulipán rojo, guayacán, esas especies que a futuro se fortalezcan la barrera natural de la ronda hídrica. Empresas como Aguas Capital Cúcuta, Ventura Plaza, ASEU Urbano y SENS Grupo EPM hicieron parte de esta iniciativa que busca recuperar el principal afluente de la capital norte santandereana. Es importante unir fuerzas porque finalmente aquí se tiene la tendencia a hacer todo mundo rueda suelta y se pueden llegar a hacer muchas cosas pero cada uno por aparte. La idea es que unir fuerzas nos permita cumplir objetivos y metas en común y pienso que para todas las empresas que estamos participando aquí la importancia del río es lo primero. Variedad de especies vegetales fueron plantadas por las manos de los diferentes trabajadores de estas empresas que velan por contribuir a la conservación del río, entendiendo la importancia que tiene ayudar al medio ambiente. Nosotros como personas, como seres humanos tenemos que aportarle algo, algo a este mundo que nos está dando absolutamente todo, nos está dando oxígeno, vida y eso es lo más fundamental. Tenemos que ser agradecidos y como trabajadores de SENS nuestra política está bien fundamentada y nosotros, nuestro actuar, tenemos que ser responsables con nuestro medio ambiente. Entonces es como de doble vía, como seres humanos y como trabajadores de SENS tenemos que aportarle al medio ambiente. Para SENS, vincularse a estas obras muestran el compromiso de la electrificadora con el medio ambiente y con la calidad de vida de los cucuteños que son los principales beneficiados de estas labores. Para nosotros es vital la preservación del medio ambiente y en el entorno donde nosotros tenemos cobertura. Afortunadamente estas iniciativas están respaldadas por muchas entidades. Esa interacción es excelente y pues muestra que todas las entidades estamos en procura de la preservación y conservación del medio ambiente. La empresa seguirá aportando con el cuidado del medio ambiente y con el río Pamplonita, preservando sus aguas que seguirán llevando la buena energía a todos los nortes santandereanos. ¿Sabía usted que alterar los medidores de energía puede causar inconvenientes legales y suspensión del servicio? Ser legal es un compromiso de todos. SENS, Grupo EPM